Esta semana se aplicaba la capa de rodadura a este pequeño tramo de la circunvalación, el que una recife con taiche y que se reduce a un único carril, lo que crea importantes atascos en horas punta. Los miles de conductores que transitan por esta carretera tendrán que seguir armándose de paciencia. Habrá que esperar a que el Cabildo termine de elaborar el proyecto para que ésta pueda desdoblarse. Vamos a ampliar esa parte, que son ciento y pico metros, desde el enlace hasta la rotonda, para poder ampliarlo a cuatro carriles, para que no se produzca ese embudo. Otro día estuvimos hablando con el alcalde y vimos la conveniencia de mejorar también la rotonda, que está en esa zona, que es una rotonda un poco complicada. Bueno, tardaría quizá un par de meses en que se concrete el proyecto para luego ir a la ejecución de la misma. Ahora mismo el núcleo de las obras de la circunvalación se encuentra en la zona del Cabildo, tanto en esta rotonda que la une con la vía medular, como en el desdoblamiento de la entrada desde el aeropuerto a la capital. Ambas actuaciones experimentarán importantes avances en dos semanas. La más importante o la más, digamos, costosa de ejecutar y que produce más molestias se está produciendo aquí en la rotonda del Cabildo. Está bastante avanzada, es decir, que yo creo que en 15 días puede tener un avance muy, muy importante, al igual que el resto de la circunvalación. En todos los enlaces de la circunvalación se está poniendo estos días la capa de rodadura. Se empezó por la zona de los cuarteles, luego se siguió por Teichicostateguise y finalmente se aplicará por toda la carretera.